Seguimos con más en la primera de ATV en este miércoles de lluvia en Santa Cruz. Tenemos que hablar de temas realmente positivos y que vienen de la mano de la Alcaldía Municipal. Las actividades deportivas, por un lado, que se están fomentando en los parques urbanos predispuestos en distintos puntos de nuestra ciudad. Y por otro lado, por supuesto, vamos a estar hablando también de los adornos navideños, porque Santa Cruz ya respira este ambiente de fin de año. Nos acompaña la arquitecta Ancelica Sosa, que es secretaria de Parques y Jardines. Y como siempre, un gusto tenerla esta mañana, arquitecta. Gracias por estar con nosotros, y más en este día tan complicado, ¿no? Muchísimas gracias a ATV poder estar acá, explicar, poder hablar contenta de todo lo que estamos haciendo. Se llaman vacaciones útiles, incluida mi hija. Ayer veía qué bonito iban a ser los cursos. Muchísimos niños van a asistir. También invitamos a las vecinas, vecinos, que lleven a todos sus hijos de 10 a 18 años. Vamos a tomar la inscripción de estas vacaciones gratuitas en nuestros parques, en nuestros coliseos, en el Jardín Botánico. Y la inscripción es en la subalcaldía de su barrio. ¿Qué harán los niños y los jóvenes? Estar con un tiempo libre útil. Hay muchísimas clases. Vamos a tener clases de pintura, talleres de escultura, talleres de cerámica. Después, muchas actividades al aire libre, con distintos tipos de danza clásica. Vamos a tener también actividades deportivas. Ahorita tenemos a toda una figura nacional, Chichi Romero, que él estará. Y bueno, que hemos podido, gran amigo del alcalde, él va a estar en los coliseos, haciendo también todo lo que son expresiones deportivas, fútbol. Bueno, decirle a los vecinos, estamos contentos. Las inscripciones empiezan a partir de hoy, cuando inician estas vacaciones, del 30 al 15 de diciembre. Y poder decir su gobierno municipal, nuestro alcalde, el ingeniero Percy Fernández, pensando en la familia, pensando en los jóvenes, y pensando en la ocupación de su tiempo de vacaciones. Son alternativas, pero es una alternativa gratuita en todos los parques de la ciudad, y sobre todo, para que disfruten de todas estas actividades que usted está mostrando en las pantallas. Claro que sí, es una apuesta certera, ¿no?, la que se hace por parte del municipio. Nosotros lo ponderábamos, tanto hablamos de que nos hace falta fomentar actividades físicas, actividades que tienen que ver con el deporte, y en este caso, al margen del deporte, también el arte, la creatividad, ¿no? De repente, hasta despertando algún talento que lo tienen dormido, no lo saben, no lo conocen todavía, y esto va a servir también para orientación. Esto no solamente, creo, sino para una motivación personal. Si un joven, un niño, utiliza su tiempo libre en algo útil, lógicamente, que todas esas cosas que rodean también, como las drogas, los malos hábitos, el alcoholismo, quedan a un costado. ¿Y qué es lo que queremos las madres de familia, en este momento, los servidores públicos que estamos con estos programas, que cada joven encuentre ocupación en su tiempo libre y pueda ser de utilidad? Estas expresiones que van a ver de pintura, como muestra ese niño, de escultura, de cerámica, de muchísimas actividades, creo que nos van a dejar contentos a cada uno de nosotros en nuestros hogares. No, totalmente, de verdad que sí, ¿no? Y la respuesta ha sido interesante. La respuesta es masiva. Hemos aumentado la cantidad de inscripciones respecto al año pasado. El año pasado arrancó con un bonito spot nuestro alcalde, con utilice su vacación, vengan nuestras vacaciones útiles, que este año hemos seguido, pero ya de forma muchísimo más masiva, ampliando no solo a los parques, ampliando a todos nuestros coliseos, que son muchísimos, ampliando con el área de deporte, con profesores también que tiene la municipalidad. Entonces, es una acción conjunta de muchísimas ramas, pero para tener días mejores, días felices, y ya diciendo, se acerca la Navidad, se acercan días mejores, y sobre todo épocas de paz y tranquilidad, que es lo que queremos los vecinos, los servidores que estamos haciendo esta función, que deja muchísimas satisfacciones. Y bueno, decirles, invitamos a todos a inscribir a sus hijos en sus vacaciones gratuitas y en sus vacaciones útiles desde su gobierno municipal. Veíamos actividades en la Villa, primero de mayo, en el Plan 3000, en zonas que muchas veces, de repente no tienen la oportunidad, ¿no?, o el acceso, entonces se descentraliza también esta oportunidad que brinda el municipio, y los vecinos están aprovechándolo muy bien, porque hemos visto cualquier cantidad de personas participando de estas actividades a la cabeza, y usted lo indicaba, de nuestro querido Chichi Romero, ¿no?, para muchos es el mejor jugador de la historia en el fútbol boliviano, y que por supuesto contagia también a los chicos. Bueno, es dentro de las figuras de los servidores, tenemos esta situación de tener a este excelente jugador, que todos los hemos admirado, formando parte de toda esta situación, están nuestros subalcaldes, está el secretario de Desconcentración Municipal, lo importante es una vacación donde no hay aquí un tema de tengo no dinero, es una vacación gratuita, acceden todos nuestros niños, así como hemos apostado a la cabeza de nuestro alcalde por 164 módulos, imagínese que tendrá la ciudad hasta fines del 2014, siempre vamos a seguir apostando por la juventud, por los jóvenes, para tener días mejores, y sepan cuál es la mentalidad de su alcalde, de nuestro alcalde, de que no hay aquí desigualdad de clases, ni desigualdad económica, que todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos gustos, y sobre todo, estudiemos en lugares, dentro de toda la situación, que iremos ampliando, también vamos a usar los patios de los módulos educativos, el año que viene, para que ya sea una situación completamente masiva, y tengan oportunidad absolutamente todo, pero están los brazos abiertos, las subalcaldías son las que inscriben, por favor traiga a sus hijos, hijas, que vamos y les ofrecemos una excelente vacación, y el uso útil de ellas. Es un proyecto integral, de verdad, el que está encarando el municipio, y lo ponderamos, o lo aplaudimos, o por el bien de las generaciones, que se van proyectando, y que hay que irlas cultivando, de verdad, desde más pequeños. Arquitecta, no puedo dejarla marchar, sin que nos hable, por supuesto, de lo que se viene también, el fin de año, la Navidad, ya se ha lanzado, esto de poner bonita nuestra ciudad, acondicionada a la época, por supuesto, con motivos navideños. Bueno, la Navidad nos tiene a todos, con muchas esperanzas, sabemos que el mes de diciembre, el mes, que para todos los católicos, un mes vital, es un mes donde nos encontramos, con la paz, el amor, ¿cómo se llamará este año? En la Navidad, todos somos niños, volvemos a ser niños, esa es la sorpresa, el día 2 de diciembre, encenderemos las luces, nuestro alcalde, en la plaza, 24 de septiembre, pero decirle a los vecinos, hemos ampliado este año, la Navidad, va a estar en las principales plazas, en la 24 de septiembre, pero en las principales plazas, de los distritos, vamos a tener subalcaldías, que es la Casa del Vecino, decorada, las principales avenidas, de la ciudad, entonces, una sorpresa, donde se le mete cariño, donde se le mete, mucha creatividad, mucho amor, y para que vea, cada vecino y vecina, el ambiente, que quiere dar nuestro alcalde, ¿no? El ambiente de paz, de días mejores, y de menos conflictos, entonces, siempre queremos trabajar contentos, felices, y anunciar, que va a ser una gran sorpresa, pero todos nos sentiremos niños, ilusionados, en este mes, la Navidad. Qué verdad, bonito, bonito, alrededor de 50 mil adornos, leía por ahí, los predispuestos. mire, creo que son un poco más, estamos bordeando los 100 mil adornos, en toda la ciudad de Santa Cruz, entonces, va a haber muchos colores, muchos brillos, muchas ilusiones, cada luz representará la esperanza, y todos volveremos a ser niños, ese es el motivo de este año, de la gente que está en este momento, la empresa, trabajando, todo lo que es la Navidad, a través de la directora de cultura, y todos estamos contentos, apostando y apoyando, esta situación, que nos pone muy contentos, a fin de año. Arquitecta, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y siempre para informar, las cosas positivas y buenas, que va avanzando el municipio, con el cariño, para cada vecino y vecina, de la ciudad de Santa Cruz. Porque hay cosas positivas, definitivamente, hay cosas positivas, no todo es problema, en Santa Cruz. Seguimos con más, en la primera de ATV.